www.feyyaz.com ¿Está bien? No, todavía se mueve. La casa. La gente ya se está sentando y está volviendo toda la normalidad. Bueno, estructuralmente, la tranquilidad que se están viendo, tienen habileres acá, este estadio está sobre el piso, lo que está haciendo es que se está volviendo a la y eso fue terremoto en algún lado. ¿Qué? Dime que se ve en la nueva.